Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, y más uno que está muerto ahí. No, no está ninguno muerto. ¿Eso qué es? Eso no hay ninguno muerto. Samuel, y yo soy una que estamos rodeados de oliveras, y las oliveras dan aceite. Y nuestro abuelo cochece las olivas. Nos gusta el campo. Y hemos encontrado un nido, que siempre vamos a ver cuánto crece. Hoy han crecido un poco. Hay que respetar a la naturaleza, y no contaminar, y cuidar los animales, y respirar la naturaleza. Ya estamos bien.